Bueno, el día de hoy me encuentro con... Arlulfo Señor Arlulfo, ¿Usted de qué parte de la Santa Aparta nos visita? Escaíto Eh, aquí tengo un millón de pesos, ¿se lo quiere ganar? Claro Me va a responder tres preguntas facilitas, si usted me responde se lo gana, ¿listo? Eso ¿Estás de acuerdo? Estás de acuerdo Bueno, si una gallina pone ocho huevos al día y uno se le come cuatro, ¿cuántos huevos le quedan? Cuatro Cuatro ¿Dije bien o no dije bien? Dije bien, ¿por qué dices tú que cuatro? Porque si pone ocho al día y uno se le come cuatro, ¿cuántos le quedan? Cuatro Matemáticas, papi, no, no, oigan, no pelan Espérate un momentico, ¿usted lo conoce a él? Oye, yo no lo conozco a él, ya te está metiéndose aquí Papi, si el señor no te conoce ¿Usted es plata, papi? Espérate, papi, no me toques la plata Papi, mira, escucha, escucha Espere, espere un momentico, patrón Si tú a mí no me puedes estar tocando la plata porque esto es una vaina seria, ¿sí me entiendes? Vale, pues, discúlpame Pero si tú no lo conoces a él ni yo tampoco te conozco a ti Pero si no me toques la mermelada Pero, oye, ¿quieres salir? Claro Espérame allá, espérame allá Aquí No, allá, allá, allá Ahora que yo termine con el señor, comienzo contigo, listo Ya, bueno, señor, discúlpeme Esto es una vaina seria, ¿yo? Serio y con compromiso Listo, usted lo necesita Claro ¿Para qué? Para comprar morir a la Navidad Bueno, listo Yo le voy a hacer ese gran regalo, ¿listo? Listo Bueno, continuamos con la segunda pregunta ¿Quién fundó la ciudad de Santa Marta? Simón Bolívar Usted dice que Simón Bolívar fue que fundó Santa Marta ¿Para mi plata? No ¿Entonces quién fue? Responde, pues, responde Responde tú, entonces Bueno, ya no lo dijiste ya Ah, ¿entonces fue la peligra? Pero espérame, me vas a dañar la entrevista, papi Papi, me vas a dañar la entrevista Venga, venga, patrón Venga pa' acá A ver, para ver, la mega plata O sea, Simón Bolívar fue quien fundió Santa Marta No, hombre ¿Y quién fue entonces? ¿Quién fue? Entonces, si no sabe Papi, ¿quieres salir de la entrevista? Yo salí, estoy aquí ¿Tú quieres tener problemas? El millón Espérate, papi, no meto la... Espérate, espérate Espérate, pongo a sacar, malo Yo arreglo eso Usted lo conoce Te voy a decir después de estar muy tablú Pero yo no como de nada Ah, bueno, ya sabes cómo es la vuelta Espérate, espérate No me vaya a formar problemas acá Seguimos con la última pregunta ya Se la voy a hacer Usted gana Tóquelo, tóquelo Siéntalo Ah, bueno, yo voy a ganar Tocala mantequilla Espérate, papi Venga, patrón Venga, póngase aquí Responde, no te metas Ya, vamos por la última pregunta Por la última pregunta ¿Cuántos huevos tiene un cartón de huevos? Treinta Ya, se lo gano Se lo ganó Se lo ganó Él fue el que se lo ganó Él fue el que se lo ganó Pero si usted no respondió Pero si usted no Así no es No Oye, el saldo no es importante Porque yo respondo lo que es ¿Este no responde rápido? Este ya va a hacer de las preguntas así Bueno Este ya va a hacer de las preguntas así Un millón, un millón Mira el millón Pero el bolívar es ¿Qué? ¿Importa? ¿Qué? Ya, ya, ya Gracias.